Estamos en el Centro Operativo Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, de Correo Argentino, en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros desde acá iniciamos lo que para el Correo Argentino es la primera etapa, terminamos la primera etapa del proceso electoral, que es lo que se ve el domingo en la jornada, pero el trabajo del Correo arrancó en este año de pandemia, incluso unos meses antes, ya en noviembre, diciembre del año 2020, cuando hicimos el relevamiento de los nuevos establecimientos que se agregaron para votar este año. Desde acá hoy vamos a hermanar nuestro trabajo con el trabajo de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de la Ciudad, que tiene otro depósito. Todos los años hemos trabajado en el mismo depósito, este año para poder separar los trabajadores en burbujas y tener las medidas de prevención. Tenemos dos galpones diferentes, así que de acá nos vamos con 75 camiones al galpón de la Secretaría Electoral, donde nos encontramos con otros 75 camiones y los vehículos de los trabajadores de Correo, para a partir de ahí, mañana a las 8 de la mañana, empezar a llegar a los más de mil establecimientos de votación que tiene la Ciudad de Buenos Aires para esta elección del domingo. Acá llevamos las boletas, el kit de transmisión y las viandas para las autoridades de mesa. Y en la Secretaría Electoral, en el depósito de la Secretaría Electoral, nos encontramos con las urnas y el material electoral de la mesa para las autoridades de mesa. Tanto en los depósitos como en la sede central del Correo, la distribución de los trabajadores en burbujas para evitar eventualmente contagios o contactos, y además una tercera burbuja que llamamos nosotros, que son trabajadores preparados y capacitados para, en todo caso, entrar a trabajar si se sucede un caso de contagio o de contacto el mismo día. ¡Gracias!